Queridos amigos, aquí estoy una vez más. Para exponeros otro tema de mi libro para salvarte. El tema de hoy va a ser el pecado, el pecado. Voy a exponer cuatro aspectos del pecado. El pecado, la gran bajeza. El pecado, la gran locura. El pecado, la gran primada. Y el pecado, la gran carallada. Voy a empezar contando una anécdota. Yo he sido durante 25 años capellán de las grandes factorías navales de la Bahía Laditana, en Cádiz, en España. Y un día estaba yo en la factoría de Matagorda, de astilleros españoles, en Cádiz. Y un muchacho, al meter la palanca de una máquina, se quedó electrocutado. Yo tuve la obligación de avisar a su madre que por la mañana había despedido a su hijo sano y fuerte y a las 12 del mediodía, tuve que ir a decirle que estaba muerto. Pues vamos a suponer, vamos a suponer que un obrero pasa por allí antes de que ocurriera el hecho y al darse cuenta que debajo de la palanca hay un charco de agua, piensa ¿esto es peligroso? ¿esto es peligroso? El que venga a meter la palanca sobre el charco se va a quedar electrocutado. Esto es peligroso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y se retira, se sienta allí en un rincón y se pone a esperar a ver quién es el tonto que viene y sobre el charco de agua mete la palanca y se queda electrocutado y efectivamente al poco rato ve que viene un muchacho y él piensa ¿será éste? ¿a qué va a ser éste? ¿será éste el tonto? ¿a qué pica? ¿a qué pica? Metió la palanca y murió electrocutado. Ese hombre es un canalla, ese hombre es un canalla. Está viendo que hay un peligro de muerte para el inconsciente que no se dé cuenta y pisando el charco de agua mete la palanca y se queda electrocutado. Él se da cuenta del peligro y no quiere avisar, es un canalla. Ese es mi caso, ese es mi caso. Yo no nací jesuita, como comprendéis. Yo entré ya a Mayor Cete, ya me estaba quedando caldo, cuando me hice jesuita. Bueno, me ordené con 33 años. Pero, siendo joven, hago ejercicios espirituales y allí, meditando lo que es el pecado, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es la vida eterna, yo pienso, yo pienso, merece la pena consagrarse a Dios y dedicar la vida a predicar por el mundo el mensaje de Cristo. Porque el mundo no sabe, el mundo no sabe, el mundo no se da cuenta, el mundo no reflexiona sobre estas grandes verdades de la fe. Yo digo, merece la pena consagrarse a Dios y difundir por el mundo el mensaje de Cristo y hacerles ver, oye, que esto no es para jugar, esto no es para jugar, que esto es muy serio. Es como si yo veo a unos niños jugando con una bomba de mano. Niños, que eso no es para jugar, que eso es para matar. No juguéis con una bomba de mano. Esto no es para jugar, esto es para matar. Por lo mismo digo, el pecado no es para jugar, es para matar. Por lo tanto, vamos a hablar del pecado, no por ser aguafiestas, que a mí no me apetece ser aguafiestas. A nadie le gusta hacer aguafiestas, para informar de la verdad, para que sepamos lo que son las cosas, para que reflexionemos y para que no juguemos con una bomba de mano, o una bomba de relojería, que va a estallar y nos va a matar. Como un veneno que lo tomo hoy y reviento mañana. Eso es el pecado, una bomba de relojería. Pues voy a hablar del pecado, como dije, cuatro cosas. Primero, la gran bajeza, después la gran locura, después la gran primada, después la gran canallada. Primero, la gran bajeza. A todos nos gusta presumir de padre. El hijo de un médico famoso, yo soy hijo del doctor fulano. Al hijo de, qué sé yo, de un abogado famoso, yo soy hijo de fulano de tal. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios y rechazamos por el pecado, rechazamos la paternidad de Dios y nos hacemos hijos del diablo. O dice la Biblia. El que peca se hace hijo del diablo. Y siendo yo hijo de Dios, rechazo la paternidad de Dios y me hago hijo del diablo. Y en la hora de la muerte, el diablo viene a exigir lo que es suyo, porque yo lo he elegido a él por padre. Es como si un matrimonio millonario no tiene hijos y acepta un hijo, adopta un hijo de la calle. Y cuando es hijo de adolescente, renuncia a esos padres millonarios que le daban todo y prefiere volverse a la calle a dormir debajo de un puente. Renunciamos la paternidad de Dios y nos hacemos hijos del diablo. que Dios al hacernos hijos suyos nos da lo más grande que nos puede dar. Dios nos da lo más grande que nos puede dar. Nos da su naturaleza divina. Lo más grande que da un padre lo más grande que da un padre es su naturaleza. Cuando los padres dan la vida a su hijo eso es lo más grande que dan. Más que si le regalan un coche deportivo o un hotelito en la playa. Lo más grande que da un padre es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza. Y por la gracia de Dios nos hacemos hijos adoptivos de Dios con naturaleza divina. Y siendo yo hijo de Dios y teniendo la naturaleza divina por la gracia de Dios que es lo más grande que Dios me pueda dar teniendo yo la naturaleza divina por la gracia rechazo la gracia de Dios la tiro por la borda y me hago hijo de Satanás. Dejo al mejor de los padres y el hijo al peor de los padres. Satanás. Por eso digo el pecado la gran bajeta. Porque siendo hijo de Dios me hago hijo del diablo. Segundo el pecado es la gran locura. La gran locura. Miren ustedes en España hace unos años era muy frecuente que los obreros españoles emigraban a Alemania a buscar trabajo porque en España entonces había paro y había dificultades económicas y muchos obreros se iban a Alemania y hacían un capitalito en Alemania y había muchos miles de obreros españoles que es en Alemania y en Navidad se organizaban trenes especiales de emigrantes que traían de Alemania los emigrantes a España a pasar con su familia las fiestas de Navidad. Bueno esto es un hecho. Ahora yo me invento un ejemplo para ilustrar lo que se dicen. Vamos a suponer vamos a suponer que en un tren de emigrantes un tren de Navidad que viene de Alemania en el departamento vienen unos cuantos obreros charlando de que les ha ido muy bien que tal que han ganado dinero y pues uno dice bueno pues yo vengo de Essen pues yo vengo de Hamburgo pues yo vengo de Düsseldorf yo vengo de Bremen y hablando hablando pues a mi me ha ido bien porque tal pues a mi me ha ido estupendamente tal y uno dice pues a mi me ha ido tan bien que me he traído a mi casa un millón de pesetas claro bueno aquí en Estados Unidos diríamos pues un millón de dólares o mucho dinero y y los obreros de allí del del departamento dice te vas a ganar un millón de pesetas hombre anda ya y los compañeros del departamento no se creen que este haya ganado un millón de pesetas le parece una exageración les parece un farol anda ya hombre eso vas a ganar un millón de pesetas anda ya que si que es verdad que yo traigo un millón de pesetas que no hombre que no que eso no te lo crees ni tú pues para que veáis que es verdad mirad saca la cartera y saca un talón un cheque de un millón de pesetas mirad un millón de pesetas esto es lo que traigo yo a mi casa pero pero eso eso no te lo has ganado tú eso es que te han dado ese dinero para porque te han comisionado que compres lo que sea no no esto es mío esto es mío anda ya va a ser tuyo y entonces el picado en su amor propio para que veáis que es mío tras 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 lo rompe y por la ventanilla ese tío es idiota es imbécil pero tú en un momento de amor propio rompes un talón de un millón de pesetas que te ha costado tanto esfuerzo tanto trabajo tanto sudores todos los que has acumulado en este tiempo de esfuerzo y trabajo por un momento de amor propio lo rompes y lo tiras por la ventanilla tú eres idiota hombre eso es el pecado eso es el pecado eso es el pecado yo todo lo que he acumulado en mis buenas obras en un momento lo destrozo y lo tiro por la ventanilla me quedo a cero con el pecado mortal me quedo a cero y todo lo que he acumulado todo el bien que yo he hecho en mi vida en un momento el pecado mortal lo destroza lo tiro por la ventanilla me quedo a cero eso es el pecado porque hay que ver lo que podemos haber acumulado a lo largo de la vida porque todo lo que hacemos en gracia de Dios está enriqueciendo nuestra corona eterna todo lo que hacemos en gracia de Dios esto es muy interesante para que sepamos valorar el estar en gracia de Dios una obra en gracia de Dios por elemental que sea fregar un plato en gracia de Dios vale más que una conferencia científica de la mayor altura que dé un sabio que no está en gracia de Dios porque esa conferencia científica que da este sabio es un acto humano pero fregar un plato barrer un pasillo clavar un clavo o arreglar un pinchazo si estoy en gracia de Dios es un acto sobrenatural que vale más que todos los actos humanos y todo lo que yo he hecho en gracia de Dios he ido acumulando gracias acumulando méritos enjollando mi corona celestial y todo ese cúmulo de méritos que yo he hecho a lo largo de mi vida con todas las cosas que he hecho en gracia de Dios el momento que cometo un pecado lo dejo a cero me quedo sin nada y lo que hago en pecado mortal no me sirve de nada me sirve para madurar mi conversión pero en orden a la vida eterna no me sirve de nada me quedo a cero por eso digo el pecado el pecado es la gran locura la gran locura porque en un momento destrozo tiro por la borda todo el cúmulo de obras meritorias que he hecho en mi vida tercer punto el pecado es la gran primada hacer el a nadie le gusta hacer el primo no sé si aquí en Estados Unidos entendéis esta expresión de hacer el primo en España hacer el primo es hacer el idiota hacer el imbécil te toman el pelo te engañan eso es hacer el primo el que peca hace el primo hace el idiota hace el imbécil se deja engañar ¿por qué? ¿por qué? porque ya puedes comprender que si tú haces trato con el demonio el demonio te engaña el demonio te engaña ¿o es que quieres que tú vas a engañar al demonio? si haces trato con el demonio que el demonio es más listo que tú es ángel ángel caído ángel pecador pero inteligencia de ángel ¿y tú vas a saber más que él? cuando él hace un trato contigo da por supuesto que te engaña da por supuesto que te engaña ¿o es que vas a saber tú más que el demonio? si el demonio hace trato contigo da por supuesto que lo que te da vale menos que lo que te quita evidente pongo un ejemplo un chiquillo va por la calle se encuentra un billete de mil pesetas pongamos aquí en Estados Unidos un billete de 100 dólares y se lo enseña a un amigo y le dice mira mira lo que me he encontrado y el amigo mayor que él y más pícaro le dice ¿pero dónde vas con esa porquería? ¿no has visto lo mal que huele? los billetes usados huelen muy mal mira mira lo mal que huele se lo pasamos las narices mira lo mal que huele anda ya esa porquería anda anda te lo cambio por un caramelo y el chiquillo que no sabe lo que son 100 dólares que huele mal y no sabe valorarlo cambia el billete de 100 dólares por un caramelo porque no entiende no cae en la cuenta que con los 100 dólares puede comprar una montaña de caramelos pero como no entiende da el billete de 100 dólares por un caramelo se deja engañar del que sabe este es el tema este es el tema del diablo él sabe más que yo me ofrece lo que vale menos y me quita lo que vale más pero como yo no entiendo me deja engañar voy a poner otro ejemplo suponeos que un día heredas de tu abuela pues un cuadro tu abuela vivía en una casa señorial estas casas antiguas tenía un cuadro muy grande y te deja a ti en herencia ese cuadro pero tú vives hoy en un pisito moderno esto que es en una caja de cerillas y el cuadro de tu abuela no cabe ni por la puerta y no sabes que hacer con el cuadro bueno lo haré astillas porque no me cabe y de repente digo hombre voy a ver si lo vendo voy a ser un anticuario a ver que te da por el cuadro viene el anticuario le quita el polvo de una esquina y dice sí, sí, sí tiene una firma legible sí pero está muy deteriorado esto hay que restaurarlo bien yo le daría por este cuadro un millón de pesetas y tú ves el cielo abierto un cuadro que pensabas hacer las sillas te dan un millón de pesetas que, que, que que vista tengo para los negocios y vas a tus amigos fijaros soy un lince para los negocios tengo en mi casa un cuadro no he heredado de mi abuelo un cuadro que no me cabe por la puerta de mi casa que lo iba a hacer las sillas y lo he vendido en un millón de pesetas es que soy un lince para los negocios tú eres idiota hombre tú eres idiota no comprendes que el anticuario que entiende si te da un millón de pesetas es que el cuadro vale mucho más mucho más leí en el periódico que en una galería de Londres se había subastado un cuadro de Velázquez el cuadro de Juan Pareja que nos llama por cuatrocientos millones de pesetas un cuadro claro de Velázquez puede valer cuatrocientos millones de pesetas y a ti te dan un millón y crees que has hecho un negocio que no entiendes hombre que no entiendes cuando tú tratas con el que sabe más da por supuesto que te engaña y te da menos de lo que vale te quita más de lo que te da por supuesto esto es el el pecado el demonio aquí que te da si cualquier pamplina te da cualquier pamplina pero lo que te quita vale más que lo que te da da por supuesto que cada vez que pecas cada vez que haces trato con el demonio te engaña y lo que te quita vale más que lo que te da pero como no entiendes no sabes lo que es el pecado ni lo que es la gracia ni lo que es el cielo ni lo que es el cielo te dejas engañar cada vez que pecas haces el primo haces el idiota haces el imbécil porque te dejas engañar por el demonio que sabe más que tú cuarto punto el pecado es la gran canallada la gran canallada porque ofendo a Dios con los dones que él me da porque con que pegamos con el cuerpo con la salud con la belleza yo a veces he pensado cuando ves las historias de alguna mujer de vida libertina yo he pensado muchas veces si no fuera tan bella no sería tan pecadora Dios la hace bella y ella es pecadora por ser bella a este hombre porque Dios le hace sano es un sinvergüenza si fuera paralítico o mongólico no sería tan pecador ofendemos a Dios con los dones que hemos recibido de él esto es una canallada yo conozco un caso que no puedo contar largo porque porque ya me están diciendo que tengo que terminar conozco un caso que uno le regaló a otro para más de era albañil un albañil había reunido un montón de miles de pesetas para arreglar su casa pero hubo una riada y a un amigo suyo la riada se le dio total para abreviar todos los miles de pesetas que este hombre había acumulado histórico se la dio a su amigo para que construyera su casa y el amigo en lugar de usar ese dinero para ir a su casa compró un broche de brillantes se lo regó a la mujer de su amigo la cameló y se la quitó se la robó se fugó con ella es un canalla ha ofendido a su amigo con los dones que ha recibido de él esto es una canallada esto es una canallada pues por eso digo nosotros ofendemos a Dios con los dones que él que de él hemos recibido esto es una canallada esto es una canallada sea un caso que es histórico cuando la guerra europea las tropas alemanas pues conquistaron un pueblo en Bélgica y el pueblo los belgas ofrecieron resistencia y una vez conquistado el pueblo los alemanes diezmaron a la población masculina los pusieron en fila y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez al paredón uno dos tres cuatro diez diez al paredón cada diez hombres uno a ser fusilado y estando en la fila uno de ellos contó más a prisa que el alemán se dio cuenta que era que era el décimo y dice mis hijos y el que estaba aquí se puso en lugar y vino el alemán uno dos tres diez y este al paredón y el oficial alemán que lo precedió sabía usted porque se ha cambiado y dice porque soy padre jesuita y este señor es padre familiar y tiene hijos dijo el oficial alemán este gesto merece que se le perdone la vida a los dos a usted porque no le tocaba y a usted porque no le tocó y perdonó la vida a los dos y el el hombre casado que le debía la vida al jesuita que se había cambiado todos los días le llamaba por teléfono padre ¿puedo hacer algo por usted? no hombre nada muchas gracias adiós padre padre ¿puedo hacer algo por usted? no hombre muchas gracias todos los días le llamaba por teléfono para ponerse a su servicio porque él reconocía que si él vivía era por él a él le debe la vida y no tiene nada que hacer más importante que ponerse al servicio del que le salvó la vida pues nosotros Cristo nos ha salvado a costa de su vida no que se ha ofrecido a morir por nosotros que ha muerto por nosotros y a Cristo que ha muerto por nosotros en lugar de ponernos a su servicio y agradecerle todo lo que ha hecho nosotros a latigazos porque en el látigo de los verdugos estaba yo en el tormento de Cristo en la cruz estaba yo porque si yo hubiera pecado menos él hubiera sufrido menos y a Cristo que muere por mí para que yo me salve a latigazo limpio esta es nuestra conducta con Jesucristo por eso digo el pecado la gran canallada al mayor bienesor que he tenido lo trazo como a nadie porque ha muerto por culpa de mí para redimirme por eso creo que el mejor modo de terminar esta conferencia es con las palabras de San Ignacio viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí yo ahora que voy a hacer por él pues esta es el pensamiento que queda en el aire para que cada cual lo responda en el fondo de su corazón viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí yo ahora en adelante que voy a hacer por él pues quiera Dios que estas palabras que os he dirigido os sirvan para conocer más lo que es el pecado para hacer el propósito de nunca ofender a Dios y para poder corresponder a él todo lo que ha hecho por nosotros pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga adiós y Gracias por ver el video.